Hola, bienvenidos a mi canal de Machinery Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos RAC, Retrieval Augmented Generation y vamos a ver la integración de LaunchChange Panda Data Frame Agent con el modelo Gemini. Bueno, vamos allá. Como es habitual, os he preparado un notebook y os paso aquí la documentación necesaria para que podamos entender de qué estamos hablando en el vídeo. El Panda Data Frame Agent, como su nombre lo indica, es un agente que se comunica con un modelo que tiene la capacidad de ejecutar tools o functions, como es el propio modelo Gemini o puede ser el modelo Lama o pueda ser OpenAI. Todo esto obviamente hecho a través del SDK. Lo que hace en definitiva el agente de integración es crear una cadena en la cual pasas un prompt y utilizas el modelo para invocar las funciones, en este caso el función calling que tiene el API de Google Gemini. Esto es bastante potente y si lo mezclamos además con las capacidades que tiene el Pandas, podemos encontrar que podemos construir un agente que sea capaz de extraer información y hacer cosas bastante interesantes, que nos agilice en la vida e integrar esta información que es capaz de extraer el modelo de tu Pandas Data Frame y extraer esa información dentro de un reporte o contestar a una pregunta que te haga un usuario o que estés interesado tú en responder o saber la información. De lo que se trata aquí y lo que va a hacer en definitiva esta cadena es, pues tú le vas a pasar una instrucción en forma de natural language processes en forma de lenguaje y él la va a interpretar y usando la interfaz que tiene con Pandas ejecutará una serie de comandos en Python. Por ejemplo, si quieres hacer una query al propio Data Frame, por ejemplo, y sacar determinada información o saber qué tipo de correlación hay entre distintas columnas, las típicas cosas que digamos hacemos en Data Exploratory Analysis con los Data Frame de Pandas, pues esto lo que vamos a hacer con ello es, lo que vamos a hacer con ello en definitiva es mandarle una instrucción en lenguaje natural, el modelo la interpretará, creará una secuencia de código en Python, en este caso lo ejecutará en el backend, esto es lo que hace en definitiva el función calling del API, de Gemini, y con el resultado que devuelva la ejecución de ese código que ha ejecutado en el background, te construirá una respuesta para que o visualices, por ejemplo, un plot, o por ejemplo, si estás pidiendo que te devuelva una información, te devuelva esa información formateada sin formatear, dependiendo de cómo le hayas mandado la instrucción. Vamos a ver una serie de ejemplos y vais a ver cuál es la potencia que tiene esto, que hoy estamos usando Gemini Pro, pero os lo digo, podéis utilizar cualquier otro método SOFAR que esté integrado con la interfaz de LandChain. Si no me equivoco, creo que tenemos por aquí en los tipos... Tiene que ser uno de este tipo, tool calling, efectivamente. Pues si veis aquí, tenemos una serie de modelos que tienen estas capacidades, OpenE, Anthropic, Google, los tres más grandes, Mistral AI, Fireworks AI y Together AI. Es de suponer, esto se hace vía SDK, que podemos hacer esto también con modelos no comercial models, pero bueno, de momento esto es lo que tienen, digamos, en la interfaz que tiene diseñada. Aunque esto no es la última información, a ver si la encuentro y os la paso. Bien, vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo funciona esto, aunque ya tenemos algunas cosas similares en el canal, pero bueno, para que veáis qué tipo de cosas podemos hacer con esta integración entre LandChain, Pandas y el función calling o el API directamente de Gemini, que como os digo, podéis usar otros, como habéis visto en la página de LandChain. Bien, instaláis lo que necesitas, luego os paso el fichero de requerimientos, lo subiré al repositorio, como es habitual, para que tengáis, para que podréis replicar el entorno similar al que estoy yo trabajando, con las mismas librerías. Y me voy, yo me conecto al API de, por un lado, a Vertex AI, con una Service Account, y luego al API de Gemini, con una, con una clave, con una clave de, una API Key, que tienes que definir en el, en el dashboard del Gemini Studio. Todo esto tenéis información en el canal de cómo se puede hacer, si no la encontráis, decídmelo en los comentarios del vídeo, y os haré, os haré, llegar el, como se dice, el vídeo donde está aquello definido y explicado. Bueno, abrimos un Excel, en este caso, es uno cualquiera, que tiene una serie de información, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este, con un, con uno, con un, con un fichero Excel, luego veremos otro, otro un poquito más completo. Esto es para una cosa que estoy, estoy preparando, y bueno, la idea que tenía, pues era estar en la información de una forma, digamos, estructurada. Vamos a ver, leemos el dataset, en este caso, lo que estamos leyendo, como leemos un Excel, pues podemos elegir qué Excel, qué Sheets queremos leer, en este caso, quiero, leo el primero y el segundo, podríamos iterar a través de todos los Sheets que tiene el propio Excel, que tiene unos cuantos, y a cada uno de ellos extraer un DataFrame. También, cuando lo haces de esta manera que ves aquí, en definitiva, lo que te está creando es un diccionario con, en el cual las claves, las keys, son los, o la posición del dataset, perdón, del sheet en el Excel, o los nombres, si le pasas los nombres. Entonces, como, bueno, se puede, una vez que, no con el React Excel, pero sí con otras herramientas, puedes abrir el Excel y sacar los nombres de los propios sheets, y podrías, digamos, seleccionar cuáles quieres abrir. Otro método podría ser simplemente leer, ir incrementando el número del sheet hasta que te fallara, y luego, esto, obviamente, lo pones en un, digamos, bucle con un try y un step, y, bueno, podríamos leer y sacar toda la información del propio DataFrame. Para el propósito del vídeo, he sacado esto porque no quiero, tampoco, sacarlos todos, no es necesario. Tomo el primero, que es en el que estoy trabajando ahora mismo, bueno, creamos un, un, una conexión al, al Gemini Pro, con mis credenciales, esto, como os digo, es una, una service principal account, y, como veis, hago un, un, una inicialización de la, de la API, y, bueno, pues aquí, una vez que, que tengo mi LLM creado, creo una instrucción, y lo único que le estoy diciendo es que me extraiga la información de una compañía, que le voy a pasar por el input, como una variable, y que me retorne la información en un formato tabular también, ¿no? Separado, por aquí, quiero que me la retorne en CSV, con las cabeceras, y separado por puntos y coma. Aquí me creo mi agente, le paso el LLM, el data frame, verbose, el tipo de agente, hay diferentes tipos de agente, creo que esto lo tengo, no, a ver dónde estaba esto, agentes. El, el que utilizamos es esto, eh, que es un agente que, digamos, es, veréis ahora cuando, en los logs de, de ejecución de la cadena, de la chain, como el modelo, cuando, cuando ve que hay alguna cosa, o sea, está iterando a través de, de los, de la ejecución de distintos comandos en Python, hasta que llegue a la solución correcta, ¿no? Eh, esta es una, la forma que, que se utiliza la gente por defecto, y la recomendable. Tenéis otros, eh, hay, hay algunos que están, eh, diseñados especialmente para OpenAI, pero bueno, eh, tanto este, como, como, el, el, el chat 0-soft reaction description, son, eh, especialmente este, el 0-soft react description, es el recomendado por la, por la, de documentación. También deciros que esto está en la parte experimental, eh, la, la integración de, del Pandas, eh, a ver si os lo saco, esto, Turcolin. Exactamente, Landas experimental. Y bueno, tenéis que ver, eh, si tenéis pensado el, el utilizar esto en un entorno productivo, de ser conscientes de que esto puede cambiar, eh, en un futuro, eh, 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 en principio, no es final, si lo tuviéramos en Community o en Core, pues sobre todo en Community, ya es una cosa que ya la tiene, digamos, aceptada. Esto puede cambiaros en el, en el futuro, eh, lo digo, puede cambiar el nombre de algún parámetro, incluso, la forma en cómo se comporta el código. O sea, que tenéis, tener conciencia de, de, de que eso os puede pasar. Vale. Aquí, honesto, eh, return intermediary steps equal true. Esto, para que os devuelva en, en el, en el objeto de respuesta que retorna a la cadena, eh, digamos, os retorne todos los pasos intermedios y luego los podáis parsear si, si lo consideráis necesario, el manejo de errores y esto lo tenéis que, eh, activar ya que se va a ejecutar, eh, código en la, en la API de, del, del sistema remoto, en este caso, de, de Google Gemini. O de Vertex, eh, ya, y dependiendo dónde lo vaya a ejecutar esto. Le paso una compañía y invoco a la gente. Como veis aquí, pues entra, eh, como veis, él crea un comando en Python y simplemente lo que está haciendo, pues es, pues interpretar lo que yo le he pedido, que es que me saque la información de la empresa Yuga Studios, o sea, está, eh, digamos, haciendo un filtrado del propio, del propio, eh, DataFrame y luego lo pasa a CSV, separación coma, punto y coma y sin el índice. Como veis aquí, es la información pedida y, bueno, eh, y como veis aquí, él, él está haciendo, eh, thought, init to filter, o sea, está diciéndote qué es lo que va a hacer y luego veréis en uno de los ejemplos cómo rectifica caso de que se equivoque. Eh, aquí especificamos simplemente un, un procedimiento, un método para, para sacar los pasos intermedios y luego poderlos parsear. Aquí veis lo que se está retornando, pues está el, el objeto de, que retorna la cadena, tiene un input, un output y la, y las cadenas intermedias y aquí simplemente, pues para verificar que lo que me ha retornado, pues es un CSV, lo estoy, eh, estoy abriéndolo con un objeto string.io, o sea, esto devuelve una string, el, en el, en el objeto output, vamos a verlo para que veáis qué, qué es lo que hay ahí. Ah, bueno, esto es que estamos en, vamos a volverlo a ejecutar, porque hay otros ejemplos abajo y están usándose, vale, ahí lo veis que está, vale, entonces sacamos esto, la output y ahora convierto el, la información, el, la string la convierto a, a un pandas, a un data frame de pandas y esta es la información pedida. Aquí veis un ejemplo sencillo de cómo podéis, eh, eh, pues automatizar la extracción de, de determinada, de determinada data simplemente mandándole unas instrucciones en lenguaje natural y que, eh, el, el propio LLM te va a construir el código y, eh, retornarte el resultado. Luego tú, si le pasas un formato de parseado, eh, lo puedes, digamos, tratar ese, ese objeto. Aquí podríamos saberlo en vez de decirle que me lo pasara en CSV separados por puntos y comas, que me hubiera retornado un JSON con, eh, con un formato, eh, que luego pudieras, eh, importar en un objeto PyDantiz o cualquier cosa similar. Los pasos intermedios, como veis aquí, luego los podéis parsear también, te devuelvo una lista de cosas que es lo, que es lo que hace. Aquí ahora le vamos a pedir otra cosa que me construya un, y esto es lo que os quería que, eh, que vierais, eh, le digo que me visualice, eh, el estatus de las compañías en el dataset, eh, excluyendo la columna uno, la sed, digo, la fila uno, porque contiene información inválida o información que no necesitamos. Si os fijáis en el data frame, en el Excel, en la primera línea tengo algo que no necesito. Si quiero hacer un, un, un histograma o una distribución de, de cómo están las compañías, eh, mirando a su estatus, pues esto lo tengo que eliminar. Entonces, como veis aquí, él piensa, eh, digamos, esto es lo primero que va a hacer, y luego, eh, por aquí, veis que hay un key error, está mirando también si se, que si se crean, eh, excepciones y si se crea una excepción, actúa en consecuencia. Vamos a hacerlo, a ejecutarlo de nuevo. Y como veis, incluso está no está definido nos enseña el propio plot en la ejecución de la cadena y si ahora tratamos el propio los pasos intermedios o el output, podríamos simplemente extraer el código y hacer el output o imprimir el output en un dashboard o donde fuera necesario ahora vamos a trabajar con otro dataset el típico Titanic volvemos a crear un agente ejecutor un agente y le digo que me diga cuántos han sobrevivido por encima de la edad de 50 años y bueno, es lo mismo está ejecutado lo que está pasando en el background es lo que os he comentado el mismo crea código para hacer analiza el data frame que le has pasado mira las columnas selecciona las columnas relevantes crea la secuencia de comandos que tiene que ejecutar para darte el resultado y luego te da una respuesta vamos a hacer aquí otra que me saque las estadísticas de las columnas numéricas y lo veis ahí lo siguiente que podemos utilizar es una distribución del Pclass que es una de las columnas haciendo un histograma esto es similar a lo que vimos antes y como veis os va el código si ahora tomarais esto viene en los en los intermediary steps como veis aquí os viene el código en el objeto tool input os viene el código que hay que ejecutar para obtener este resultado si ejecutamos ahora la relación la relación entre Pclass and Survive pues lo mismo aquí viene el siguiente es uno bastante interesante el hipótesis testing mi hipótesis es o sea el A-B testing de toda la vida y si se puede rechazar la nula hipótesis o aceptar la hipótesis alternativa entonces mi hipótesis es que hay una una diferencia significativa en el ratio de supervivencia si una mujer está por debajo de los 50 años esto viene de otra cosa que estaba haciendo antes entonces le vamos a el ratio mi null hipótesis es que el ratio de supervivencia de la mujer está por debajo no está conexionado con tener menos de 50 años y la alternativa la hipótesis alternativa es la diferencia entonces utiliza el TITES para comparar el cual de las hipótesis es la verdadera y pues como veis ahí empieza a ejecutar código y como veis entonces os da todos los pasos y el p value es menor de 00 es 007 que es mayor eso que tiene que tenemos que rechazar la hipótesis nula ya que no hay statistic difference o sea si el valor hubiera sido por debajo de 005 tenemos que aceptar la nula hipótesis si no si es mayor que el p value es mayor de 005 la hipótesis nula no se acerta como veis aquí el TITES está hecho por defecto podéis aplicar otros margenes de confianza para ejecutar el test pero bueno en función ha tomado los valores por defecto porque no le hemos indicado otra cosa y ahora por ejemplo que me imprima la correlación entre tres de las columnas ¿no? correlación en age speak class and survive vaya y eso está todo pues lo dicho no solo podéis hacer esto hay otros agentes también en el esto sobre todo para acceso a bases de datos y todo este tipo de cosas quería enseñaros este de pandas bueno pandas es una como bien sabéis es una herramienta que usamos muchísimo en data science y bueno para que veáis lo fácil que nos puede facilitar la vida el el tener el crearnos una cadena de este tipo pues para poder hacer lo que antes hemos tenido que hacer vía código pues ahora tenemos una herramienta esto es un poco lo que lo que está pasando con el tanto con el la generación de código como el testeo de código y ahora mismo pues incluso con el uso de herramientas como como pandas o también hay otros agentes como os digo especialmente esto es para que crean código de acceso a bases de datos o sea que ejecutan SQL en las bases de datos y nos ayudan pues en definitiva de una forma bastante sencilla utilizando lenguaje natural le pides que haga una cosa al 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 modelo y el modelo te crea el código te lo ejecuta y te lo muestra en pantalla nos vamos a volver muy perezosos en el futuro pero bueno es un poco como cuando surgieron las calculadoras la gente empezó a olvidar como se hacían las operaciones y hoy día pues seguramente si le preguntamos a mucha gente como se hace una raíz cuadrada pues no sabe hacerla solo la sabe hacer con una calculadora pues creo que esto en un futuro pues va a pasar algo similar habrá muchas cosas que bueno para que perder el tiempo o más que el tiempo esto es lo que se puede llegar a plantear una empresa ¿no? ¿para qué necesitas hacer un data scientist o determinadas determinados roles para para cosas sencillas ¿no? cuando tienes un agente que te lo puede hacer de forma sistemática no se cansa no va a la huelga no tiene malos lunes no discute con la parienta y todo ese tipo de cosas ¿no? con el pariente ¿no? dependiendo lo que sea bien esto solo es una reflexión en alto que no viene al cuento pero bueno solo es algo para distendir un poco muy bien eso es todo espero que os haya gustado subiré ahora el 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 notebook al repositorio estoy creando una una herramienta que va a hacer varias cosas es un requerimiento que tengo nuevo y ver cómo extraer y extraer información de determinados formatos y bueno ok sorry perdonad por la interrupción llamaron por teléfono pero bueno en definitiva como veis la integración de pandas con el con con la tanto con la unchain como con el modelo Gemini que como os decía antes puede ser cualquiera de los modelos que tengan una en el SDK la función de ejecución de función tools o como lo llamen en cualquiera de las de las API pues nos permiten hacer este tipo de cosas las cuales pues nos agilizan bastante y son bastante potentes en función en términos de lo que puede resolver un modelo una vez dado un fichero con información ya sea en otros vídeos hemos visto cómo trabajar con PDFs con imágenes y en este caso pues con con data frames que bueno vienen de o tanto de Excel como de 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 CSVs o de cualquier otro formato que en el cual se pueda trabajar con con pandas muy bien pues eso es todo espero que que os haya servido que os haya interesado y gustado lo voy a subir ahora todo el material junto con el fichero de requerimientos al 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 repositorio como es usual y y luego os pongo también en la descripción del vídeo pues todo lo necesario para que podáis acceder a él bajaroslo y jugar en vuestro entorno local muy bien eso es todo y lo dicho si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal como siempre os digo hacer comentarios y compartir con amigos y colegas y todas esas cosas para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto